Vamos a votar la respuesta de Axel desde Rosario, Chino Peruzzi. ¡Ah, bueno! Tráeme la cuenta. Ticket A, por favor. ¡Me sale Faltino! ¿Cómo le va? Hola, Chino, ¿está bien? Muy bien, muy contento. Lo veo contento de venir aquí, ¿no? Dragon Ball. Salió de Dragon Ball. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué le hubo? ¡Mira a Pikachu en el pantalón! Cuidado con Apolo, ¿eh? Cuidado con Apolo, tenés cuidado porque se está haciendo agua en la boca. ¡Sofre el mismo tiempo a las 10 de la mañana! ¡Ah, bueno! ¿Está bien? Todo bien, todo bien, contento. Bueno, ¿qué hace usted, Rosario? ¿A qué se dedica? Soy repositor. ¿Supers mercado? Sí, embutidos, aparte embutidos. Ajá. ¿Tiene mucho trabajo? Mucho, sí, muchas góndolas. ¿A qué hora arranca? 8 de la mañana estamos ahí. ¿A qué hora termina? 7, 7 y media. ¿Cuál es su embutido preferido? Sachichón. Ok. Sí, Apolo, ¿qué pasa? Perdón, si yo pongo el horno, ¿vos ponés ese pelleto? ¿Qué elástico? ¿Qué es lo que va a cantar? Ojos sin rostro, de Billy Idol. De Billy Idol, va a ser Ojo. ¿Y usted tiene este fanatismo por Billy Idol desde muy pequeño? Desde pequeño, desde pequeño. Sí, grandes temas, es un gran rocker, así que me gusta. Mire que la respuesta de Axel, de si canta o no, depende de su performance. Ajá. Así que... Vamos a hacer lo posible. Hágalo posible, ¿eh? Tiene que cantar. Pidámosle el remis. El número uno, el número uno. Bueno, señores, Rosario, ¿alguna recomendación? No, estábola. Sí, podés ganar como podés perder, pero los que erran penales también son recordados. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Chino Peruzzi, desde Rosario, canta de Billy Idol, Ojo sin rostro. ¡En vivo! ¡Es una bolsa de consorcio cantando! ¡Versión en turco! ¡No canta, se queja! ¡We're far from home! ¡Don't call me on the phone to tell you're all alone! ¡Dice Blatter que esto es un choreo! ¡It's easy to deceive, it's easy to ease, but hard to get released. ¡Ah, bueno! ¡Vale, cantá! ¡Vení, FBI, te necesitamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Meme humo! ¡Con mi gato! ¡Decime qué canta, por favor! ¡Decime el idioma! ¡Polémico como en la elección de la FIFA! ¡Dale! ¡Apárate, hábate, hábate! ¡Yá, yá, 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 pibí! ¡Yá, yá, yá, pibí! ¡Dale! ¡Pita, asompe! ¡Traeme el gas pimienta! ¡Yá, yá, yá, pibí! ¡Dale! ¡Llegó al final! ¡Gino, Gino! ¡Olé, olé, olé, olé!